Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hacer un abcgrama. Esta es una actividad lúdico-didáctica que tiene como fin reforzar las habilidades en la escritura. Es especial para que los docentes practiquen esto con sus estudiantes. Vamos a definir abcgrama. Los abcgramas son frases cuyas palabras se disponen en orden alfabético. Es decir, la primera palabra de la frase comienza con A. La segunda con B. La tercera con C. Y así sucesivamente hasta la última palabra que comenzará por Z. Genial la explicación, profe Mónica. Y para complementarla, he creado este hermoso abcgrama en forma de cupcake. Tiene las letras del abecedario alrededor y en el centro un tablero para que los niños escriban las oraciones con marcador borrado. También sirve para los niños que están iniciando en el proceso del aprendizaje del abecedario. Está elaborado con materiales reutilizados y es muy fácil de hacer, como todo lo que se realiza en el canal Profe Eric Club. Así es que los invito a que vayan, me visiten y vean todas las manualidades educativas y los recursos didácticos que hay en mi canal para ustedes. Entonces, acompáñenme a ver cómo se hace el abcgrama. Vamos a verlo. Tomamos un cartón grande y dibujamos un rectángulo de 35 por 38 centímetros y alrededor la forma de cupcake. Y lo cortamos con el bisturí. Luego aplicamos una capa de pintura blanca para que las demás pinturas se adhieran mejor. Y pintamos de acuerdo a nuestro gusto y creatividad. Mientras se seca la pintura, tomamos las plantillas del abecedario en mayúscula y minúscula que las van a poder descargar en el link del comentario fijado de este video. Las vamos a pegar sobre un cartón delgado y luego les pegamos adhesivo transparente o contact transparente. Observen muy bien cómo se hace. Las recortamos y ya tenemos listas las letras de nuestro abcgrama. Una vez seca la pintura, tomamos nuestro cupcake y al rectángulo que hicimos en el centro le pegamos adhesivo transparente para poder escribir con marcador borrable. Ahora vamos a tomar el velcro y recortamos pedacitos de la misma cantidad de las letras mayúsculas y minúsculas y las pegamos alrededor. Luego hacemos una columna en el cuadrado del centro de cinco filas para escribir el abcgrama. Le pegamos la otra parte del velcro a las letras y empezamos a unir. Y miren cómo nos está quedando de hermoso. Un material maravilloso para desarrollar la creatividad a través del abcgrama. Bueno, entonces una vez terminado vamos a empezar a utilizarlo. Presten mucha atención. Como les explica la profe Mónica, un abcgrama es un texto cuyas palabras están en orden alfabético según su letra inicial. Es decir, en un abcgrama la primera palabra empieza por A, la segunda por B y la tercera por C. Entonces vamos a ir escribiéndolo dentro del recuadro grande y vamos a ir pegando y despegando letras para organizar el texto. Ahora acompáñenme a leerlo. Aventurero busca curioso, dinosaurios estrafalarios, flamencos guitarristas, hipopótamos intrépidos, jirafas kilométricas. Espero que les haya gustado. Cuando ya haya creado su abcgrama, por favor nos deja aquí en los comentarios y yo con mucho gusto lo comentaré. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!